Canta con duro Welcome to the remix T1 Insuperable Let's go Canta no arriba Cintura sola A media vuelta Canta con duro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza con duro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Dame a media vuelta Dame la vuelta Y sacude duro Cintura con duro La media vuelta, danza tu duro No descanses ahora, que tu solo empieza Nueve la cabeza, danza tu duro